Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Siete prisioneros escaparon de una prisión de máxima seguridad en Nuevo México. La policía local y estatal llama al FBI. Ellos inician una búsqueda urgente para encontrar a los hombres peligrosos. Los fugitivos, todos criminales violentos, amenazan al público y aterrorizan a la comunidad. Los investigadores deben atrapar a estos hombres antes de que roben, violen y asesinen de nuevo. Escapen el Día de la Independencia. La sección norte en la prisión de Nuevo México en las afueras de Santa Fe es una instalación de nivel 6. ¡Abran la B3! Alberga a algunos de los delincuentes, ladrones, violadores y asesinos más violentos del Estado. El convicto asesino William Gilbert es el conserje asignado para su pabellón. Para Gilbert, el 4 de julio de 1987 es el Día de la Independencia. ¡Vamos! ¡Alto! Di tu nombre y haz que Wilson abra la puerta. Ingresa a la fuerza en la sala de control. ¡Abajo, abajo! ¡Ahí está bien! ¡Abajo! ¡Está bien! ¡Ada! ¡Muévete! ¡Ponte ahí! ¡Rápido! Gilbert libera a otros seis prisioneros. Se unen a él en la sala de control. los presos suben por una escalera hasta una escotilla de emergencia que conduce al techo toman a uno de los guardias como rehén los presos caminan por el techo buscando una salida buscan un lugar que se encuentre cerca de la cerca perimetral para poder saltar al suelo una vez que bajan esposan al guardia una reja y desaparecen en la noche los funcionarios de la prisión se asombran cuando se dan cuenta de que varios reclusos peligrosos están libres ahora de algún modo gilbert introdujo un arma dentro de la prisión logró pasar la unidad de seguridad en menos de dos minutos debido a los cortes de presupuesto no había guardias en la torre con vista a la zona del techo por donde escaparon los hombres además los sensores de seguridad en el techo no estaban funcionando los funcionarios de la prisión no saben si los prisioneros sabían de esto o si sólo tuvieron suerte la prisión entra en aislamiento los oficiales inician una búsqueda en los alrededores de la prisión los fugitivos sólo tienen una ventaja de 15 minutos el alcalde llama a la policía estatal de nuevo méxico quieren las rutas cerradas y a todos los oficiales buscando a los convictos fugados al no saber con certeza cuántos escaparon los guardias se realizan un recuento de emergencia descubren que faltan siete reclusos de la sección norte hogar de los reclusos más peligrosos de la prisión luego se registra toda la prisión para determinar si alguno de los fugitivos sigue escondido en el recinto penitenciario ninguno de los siete hombres está por ningún lado está despejada el departamento de policía y la comisaría reciben las descripciones de los reclusos y les advierten que estén atentos los guardias de la prisión informan a los investigadores de la policía estatal de nuevo méxico exteniente mark rudose beach tenemos que desarrollar un plan de investigación un plan de comunicación pública y un plan de captura y se tienen que desarrollar al mismo tiempo si no lo hacemos de manera apropiada o a tiempo los resultados podrían ser devastadores la prisión se encuentra a 20 kilómetros del centro de santa fe y varias áreas residenciales están a pocos kilómetros del recinto los investigadores temen que los fugados estén lo bastante desesperados como para recurrir a la violencia el personal de la prisión identifica a los siete fugitivos william gilbert tiene cuatro cargos por asesinato su sentencia de muerte fue sustituida por cadena perpetua cuando nuevo méxico abolió la pena de muerte en 1986 james kim slow es un violador y asesino en serie a los 22 años fue sentenciado a tres cadenas perpetuas david gallegos está cumpliendo condena por robo a mano armada robert davis es un antiguo oficial de policía convertido en ladrón john smith héctor torres y michael romero son criminales violentos cumpliendo largas condenas aquí está la policía estatal del nuevo méxico asigna david osuna como el agente del caso escuchaba a las personas del departamento correcional decir o no es jimmy kinslow es güell y wayne kilber david gallegos quizás las personas más peligrosas y conocidas en la prisión de nuevo méxico alcaide kid norwood estaban cumpliendo cadenas perpetuas que tienen que perder si están fuera de la valla perimetral y dentro de la comunidad nada en absoluto el factor tiempo para atrapar a un fugitivo es crucial tienes de 24 a 48 horas para atrapar a estos individuos después de eso hay una buena posibilidad de que hayan salido de tu perímetro mientras los minutos se vuelven horas la policía local y estatal amplía el área de búsqueda a un radio de 15 kilómetros alrededor de la prisión carlos maldonado era un investigador criminal de la policía estatal del nuevo méxico en el momento de la fuga entramos en cada celda y sacamos la ropa de cada uno de los fugitivos y las enviamos al adiestrador de perros y salieron al perímetro de la instalación a ver si podían encontrar un rastro lo primordial era detener y recapturar a esas personas antes de que usaran algún tipo de violencia contra nuestros ciudadanos el nivel de estrés para nosotros en la agencia policial fue grande esta fue una de las búsquedas más intensas en las que he participado teníamos personas en un tres ruedas recorriendo el área teníamos personas a caballo es decir si había una forma de buscar a estos presos la usamos la policía estatal tenía un helicóptero volando y un flir con él flir rayos infrarrojos de visión frontal es una cámara instalada debajo del helicóptero con ese flir eran capaces de localizar el calor corporal del suelo los helicópteros de la policía se coordinan con los equipos de búsqueda en el suelo podíamos dar respuesta inmediata a cualquier posible avistamiento en caso de no ver a nadie encontramos zonas donde pensábamos que los fugitivos podrían estar escondiéndose se realizaron búsquedas habíamos trasladado equipos tácticos a esas zonas para realizar una búsqueda a pie tuvimos equipos diferentes comenzando una búsqueda casa por casa en las áreas cercanas a la prisión y había otros equipos que seguían las pistas personas que reportan a sospechosos y todo eso cerca de la prisión las unidades caninas siguen el rastro de los fugitivos pudieron seguir un rastro de olor hasta que cruzaron la interestatal 25 y luego la perdieron bien vamos al final de la interestatal perdieron el rastro el es algo para la policía es una mala señal si metieron un arma dentro de instalación entonces es probable que hayan conseguido un auto escapar a pie en nuevo méxico es algo difícil dado que no hay mucha agua hay montones de cactus hay serpientes hay todo tipo de cosas que rondan aquí en la noche el departamento correccional la policía estatal de nuevo méxico y la comisaría tenían varios puestos de control en los que en caso de una fuga o una emergencia serían vigilados de cierta manera la policía amplía la zona de búsqueda y llama a los oficiales de todo nuevo méxico para que se ocupen de los puestos de control no sólo tenemos a la policía estatal sino también el departamento de policía de la ciudad de santa fe tenemos diferentes oficiales tribales de su que pojo a que sam y de alfonso santa clara santo domingo es decir todos ellos abarcan el condado de santa fe también teníamos oficiales de la academia policial de nuevo méxico en principio teníamos un puesto de control interno y uno externo en caso de que pasaran el primer puesto para la policía la presión está aumentando si estos fugitivos asesinos se esconden en las zonas residenciales alrededor de la prisión nadie está a salvo en santa fe nuevo méxico siete hombres sentenciados por robo violación y asesinato escapan de una prisión de máxima seguridad los investigadores sospechan que el cerebro es william gilbert un cuádruple asesino siete meses antes de la fuga el gobernador absolvió la sentencia de muerte de gilbert cuando un preso escapa busca salir y jamás regresar ex investigador de la policía estatal de nuevo méxico david osuna pueden llegar a hacer lo que sea para evitar ser capturados de nuevo y eso incluye la posibilidad de asesinar las autoridades necesitan que las personas sepan del peligro nunca escuché que le dispararán a un guardia de seguridad y en mi opinión dispararían a cualquiera para escapar el gobernador autoriza el uso de la guardia nacional en la búsqueda de los fugitivos y da una orden de disparar a matar a la policía que busca a los siete hombres los investigadores saben que la búsqueda en el terreno de los fugitivos es sólo una parte de su tarea necesitan información las autoridades se revisan los registros de los fugitivos vamos a revisar los registros por separado vamos a ver cuántas llamadas han hecho y con quién se han estado relacionando teniente marc rudos evich las prisiones conservan muchos registros cualquiera en una lista de visitas cualquiera que haya entrado en la prisión cuando los reclusos fueron trasladados de las celdas a donde fueron durante el día todos pueden ser localizados de una forma u otra toma tiempo pero puedes encontrar esos registros por el momento parece que los fugitivos tienen la ventaja estas personas tienen el tiempo a su favor en cuanto a planificación elaboración de estrategias y llevar todo a cabo carlos maldonado era un investigador criminal de la policía estatal de nuevo méxico pero como sabemos los mejores planes posibles siempre tienen un defecto así que esperábamos que esa falla surgiera los investigadores creen que al menos otra persona debió haber ayudado a los fugitivos a escapar el arma que tenía el preso para empezar cómo entró en la prisión pudo haber otro cómplice que quizás trabajó en el correccional no lo sabíamos pero sabíamos que de alguna forma ingresó el arma o la recibió en la prisión también sospechan que alguien cercano a los presos debe estar ayudándolos ahora tal vez familiares o amigos necesitarán cambiarse de ropa comida transporte un medio para comunicarse necesitamos saber con antelación si estos presos contactan a alguien quien sería no necesitas ningún tipo de análisis avanzado o evaluación para saber que quizás sea un familiar que arriesgue su propia libertad por tratar de ayudar a un ser querido ya sea un hermano a una expareja a un amigo es lo normal ese es el denominador común y el que vamos a examinar de inmediato los investigadores se reúnen largas listas de personas relacionadas con los fugitivos queríamos saber con exactitud quién estaba visitando a quién y descubrir si se trataba de otro preso por el que mostraban un interés especial o quizás un familiar así que tratamos de expandir esa red tanto como pudimos sin agotar los recursos hasta el punto en el que el rendimiento disminuyera es una tarea enorme algunas entrevistas el fbi se une a la investigación ex agente especial a cargo de la oficina del fbi en albuquerque william brannan revisamos cada pista que se desarrolla como resultado de cada investigación sin importar en qué parte del país se encuentre podemos tener un agente del fbi en la escena de inmediato para llevar a cabo el interrogatorio o reunir información en la prisión los investigadores estatales interrogan a los presos pero deben hacerlo con precaución el tiempo es muy importante cuando se entrevista un preso es un mundo diferente todo el mundo sabe dónde están todos están atentos si pasan más tiempo con un preso que con otro lo primero que te preguntan ese por qué reveló alguna información sus vidas están en peligro teníamos un cronómetro preparado los presos entraban hablábamos durante 20 minutos y sin importar en qué parte de la conversación estuviéramos los regresábamos los presos en la sección norte dicen que no estaban al tanto del plan de escape los objetivos mantienen su plan en secreto y el que los presos no sepan algo lo que sucede sobre todo en su zona es muy extraño los investigadores también interrogaron al personal de la prisión descubrieron que días antes del escape los guardias confiscaron copias de los códigos de radio de la policía estatal y de la prisión de la celda de robert davis horas después de la fuga los guardias hicieron otro hallazgo sorprendente en la celda de davis gráficos y mapas aeronáuticos de méxico en verdad era parte del plan tomar un avión secuestrar un avión y volar hasta méxico o era para enviarnos en una dirección contraria de donde realmente están enviamos a un oficial al aeropuerto en santa fe la policía estatal pide a la seguridad del aeropuerto que estén atentos aunque rob davis es un recluso de la prisión es un sujeto muy inteligente esto no fue un simple escape fue muy bien planeado presos peligrosos estaban muy motivados los investigadores necesitaban ayuda y recurren al público quieres que los lugareños llamen si ven a uno de estos fugitivos la policía entrega a la prensa las fotos de los fugitivos y sus antecedentes penales necesitan saber lo peligrosos que son estos fugitivos para que no los dejen entrar en sus casas y no los ayuden de ninguna manera ellos eran nuestros ojos y oídos comenzaron a emitir imágenes sobre la historia de cada uno de los presos miles de llamadas saturaron las líneas directas de la policía cualquiera que viera algo inusual en santa fe oa 60 kilómetros de santa fe llamaba a la policía oa la línea directa de crímenes para reportar actividades sospechosas o extrañas mientras los investigadores revisan las pistas se esfuerzan por cerrar todas las vías de escape santa fe estaba cerrada por completo es decir desde el cargo del gobernador hasta abajo estaban preocupados por esto todo el estado de nuevo méxico estaba preocupado los residentes de santa fe están aterrorizados viven en un estado constante de miedo de que alguien pueda irrumpir en sus casas alguien pueda causar daño a sus familias o de que puedan asesinarlos en mi opinión y en la de los investigadores los presos seguían en la zona de santa fe estábamos seguros de que no habían salido de nuestro perímetro dos días después de la fuga un propietario reporta un allanamiento en su casa no hay ropa ni nada no la policía encuentra un uniforme de prisión el hallazgo indica que alguno o todos los presos pueden estar todavía en la zona de santa fe luego ese mismo día a tres kilómetros de la prisión de nuevo méxico en un hipódromo un oficial de seguridad hace sus rondas un oficial que estaba al tanto vio a esta persona caminando por el hipódromo venga venga a dónde va parece que confrontó a la persona y después de un análisis rápido se dio cuenta de que quizás era uno de nuestros fugitivos pudo esposarlo y llamar a los oficiales locales la policía local del nuevo méxico identifica al delincuente como héctor torres uno de los siete presos fugitivos con uno capturado existe la posibilidad de que los otros estén cerca se encontró a un preso las autoridades envían un equipo suad al hipódromo para buscar a los otros seis convictos si los otros presos se esconden en la pista la policía los tiene acorralados pero es ahí cuando estos hombres son más peligrosos en las afueras de santa fe nuevo méxico siete convictos escapan de una prisión de máxima seguridad un hombre está bajo custodia y los equipos suad buscan a los otros seis fugitivos en un hipódromo donde no hay señales de los fugitivos arrestantes la única pista de los investigadores de su paradero es héctor torres el hombre que capturaron donde están los demás carlos maldonado era un investigador criminal de la policía estatal de nuevo méxico cuando lo entrevistamos dijo que caminó durante horas no sabía dónde iba siguió caminando caminando y caminando y dijo antes lo sabía estaba tan cansado y fatigado que terminó de vuelta a la prisión no lo sé torres afirma que no sabía nada del escape antes de que gilbert abriera su celda bien en un plan sólo sabía que era libre por el momento y lo aprovecharía según torres cuatro reclusos se mantuvieron juntos gilbert davis kinslow y gallegos pero es posible que el resto haya tomado diferentes direcciones los investigadores sospechan que estos cuatro presos planearon el escape gilbert sólo liberó a torres romero y smith para distraer a la policía ex agente especial del fbi a cargo william brannan fue una buena movida por parte de los líderes porque liberaron a estas personas que no tenían un plan que no sabían a dónde ir sin duda procesar a estos sujetos mantendría a los oficiales ocupados tres días después de la fuga la policía cree que seis de los presos siguen en alguna parte de la zona de santa fe el ladrón michael romero y criminal violento john smith el cuatro veces asesino william gilbert el ladrón y ex policía robert davis el violador en serie james kinslow y el ladrón david gallegos los hombres representan una amenaza increíble para los ciudadanos de la zona no había duda en las autoridades de que iba a haber allanamientos ellos tenían que buscar comida refugio y un transporte para salir de la zona el 7 de julio el peor temor de las autoridades se hace realidad en un suburbio de santa fe una adolescente cuida a su primo ella miró por la ventana y vio un hombre yendo a la casa rápido ven conmigo donde vas estaba tan paranoica como todos en santa fe pudo llamar a la policía para decir que se acercaba a alguien sospechoso creo que uno de esos sujetos está tratando de entrar o no está tratando de entrar por la ventana está en la puerta está por favor apúrense el ladrón solo agarró una bolsa de pan y luego huyó la policía llega rápido los investigadores le preguntan a la adolescente si puede identificar al agresor ex investigador de la policía estatal del nuevo méxico david ozuna esta joven identificó a david gallegos como uno de los fugitivos que irrumpió en su casa los equipos swat se concentran en esa zona en ese momento las autoridades registraron cada casa dentro de un radio de un kilómetro buscando a los fugitivos gallegos y los otros cinco fugitivos no están por ningún lado cuando recibes una llamada así significa que los presos han estado se están llevando ropa y comida lo que implica que están tratando de cambiar su aspecto de recluso están tratando de mezclarse con los ciudadanos y tal vez ir a un restaurante o hacer lo que sea que hacen los ciudadanos pero están buscando una manera de salir de la zona del condado de santa fe al día siguiente hay otro avistamiento a 140 kilómetros del sur de santa fe una patrulla ve algo extraño en la parte trasera de un camión de carga cuando se detiene junto al camión un hombre se esconde atrás baja despacio con calma manos arriba al suelo con las manos delante de ti es uno de los fugitivos el ex policía convertido en ladrón robert davis bien dime el detective estatal interroga a davis la entrevista con rob davis fue decisiva para resolver este caso lo que rob pudo decirnos fue cómo se desarrolló este plan y las primeras etapas todo hasta la fuga y donde probablemente se encontraban los otros tres fugitivos importantes que hicieron según davis gilbert kingslow y gallegos se están escondiendo juntos como sospechaba la policía un familiar de davis gallegos los está ayudando este familiar los llevaría a un almacén aquí en santa fe donde permanecerían hasta que quitaran los puntos de control luego un pariente de davis gallegos volvería los llevaría al buquerque y se escaparían hasta california exteniente de la policía estatal de nuevo méxico mark rudosevic creo que el equipo de investigación y el equipo directivo tenían la sensación de que la información no era concreta pero era fiable basado en la declaración de davis de que los hombres planeaban cruzar la frontera la policía estatal de nuevo méxico contacta al fbi pienso que el fbi descubrió que había suficiente información de que los fugitivos podrían haber salido del estado de nuevo méxico dándoles entonces jurisdicción federal envía esto el fbi decidió presentar una fuga ilegal para evitar una demanda esto se llama reclamo ufac la ufac del fbi lanza una operación de captura por todo el país agentes en todo el país están buscando a los convictos la persecución aumenta en nuevo méxico los investigadores centran su atención en tratar de encontrar el almacén según davis se alquiló con un nombre y dirección falsos agentes y policías buscan los registros de cada almacén cerca del aeropuerto de santa fe revisan los nombres y direcciones en los archivos y todos son legítimos el hecho de que no pudiéramos encontrar a gilbert kinslow o a gallegos nos indicó que quizás tenían algún tipo de ayuda y que alguien los estaba escondiendo en la zona de santa fe los agentes y la policía estatal tratan de averiguar quién está ayudando a los fugitivos e investigan a las personas más cercanas a ellos el fbi los localizó encontró sus ubicaciones determinó qué tipo de personas eran si podían o no haber estado involucrados en ayudar a los fugitivos en el escape de la prisión y eliminamos a muchas de estas personas sin probabilidad de estar involucradas pero encontramos un par que creíamos que podrían estarlo entre ellos estaba el cuñado de gallegos los distintos agentes incluyéndome nos encontramos en albuquerque entrevistando a muchos miembros de la familia de davis gallegos no veo según el cuñado de gallegos no ha sido contactado por los fugitivos no no sé no tiene idea de dónde están los investigadores sospechan que está mintiendo pasan varios días más los puntos de control siguen cientos de agentes siguen buscando a los cinco fugitivos restantes aunque es cierto que tres de los fugitivos están en camino a california dos permanecen en algún lugar del área de santa fe el 11 de julio siete días después de la fuga una chica de 17 años está cuidando una casa en un vecindario exclusivo no tiene idea de que no está sola dos hombres armados aparecen de repente dónde está tu auto exigen las llaves del auto de la joven no escuchaste nada no viste nada ella notifica a la policía de santa fe cuando un oficial responde y acude a la escena ve a dos de los fugitivos que vienen hacia él 410 vehículo a la vista en persecución el oficial gira justo a tiempo los fugitivos no tienen tanta suerte pensarías que saldrían heridos y lastimados dado que fue un fuerte choque no es que chocaron contra una cerca cuidado capturaron a michael romero pero schmidt logra huir de la escena vamos de pie está escondido en algún lugar del vecindario tal vez herido y desesperado por hacer lo que sea para permanecer libre en nuevo méxico tres prisioneros han sido recapturados cuatro siguen libres en la mañana del 11 de julio un residente de santa fe observa un rastro de sangre que lleva hasta su garaje notifica a la policía la casa está en el vecindario donde michael romero fue arrestado y john smith desapareció la noche anterior los oficiales siguen el rastro de sangre hasta el garaje del dueño por las manos donde pueda verlas ahí encontraron a john smith este fugitivo fue arrestado en un garaje cerca de la mansión del gobernador en el centro de santa fe lo que causó un poco de conmoción ex agente especial del fbi a cargo william brannan después de arrestar a los primeros cuatro fugitivos las únicas personas que andaban sueltas eran gilbert kinslow y gallegos son los tres fugitivos más peligrosos el asesino en serie william gilbert el violador serial james kinslow y el ladrón david gallegos pero casi tres semanas después de la fuga los investigadores se están quedando sin tiempo y sin dinero no solo nos faltaba atrapar a los más importantes sino que nos enfrentamos a un gran gasto para mantener los puntos de control y el personal disponible así que se toma una decisión quitar los puntos de control david ozuna de la policía estatal del nuevo méxico vuelve a interrogar a robert davis davis mantiene su historia insistió en que están aquí en santa fe y que están en un almacén y en verdad le creí los agentes y la policía siguen la única pista que tienen póngase detrás del vehículo echan otro vistazo a todos los almacenes en la zona de santa fe al final terminamos en este almacén a la salida del aeropuerto road listo ahora nada en este almacén los oficiales descubren que varias personas ocuparon el lugar durante un largo periodo de tiempo nada no veo nada los investigadores encuentran un agujero pequeño perforado a través de la pared de concreto del almacén y pudieron ver aunque era un agujero muy pequeño el tránsito de las personas que pasaban y hablaban y todo eso teniente mark rudosevic los agentes revisaron esa ubicación varias veces revisaron los registros pero había algunos papeles que habían sido guardados en otro archivador y que no fueron entregados a los agentes ninguna de las veces que fueron de nuevo estuvimos muy cerca el hallazgo en el almacén confirma las sospechas de los agentes de que los fugitivos están recibiendo ayuda externa sentimos que alguien debía tener contacto con ese grupo los investigadores vigilan a los familiares de los fugitivos arrestantes ex investigador criminal de la policía estatal de nuevo méxico carlos maldonado usamos una técnica que no es agresiva pero si es obvia era una vigilancia notoria donde miran por la ventana y saben que estás ahí afuera los agentes establecen registros de pines un dispositivo que les permite rastrear los números de todas las llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas de un y una persona recibió una llamada de un motel en albuquerque nuevo méxico enviamos un agente del fbi y un oficial estatal a ese motel hola agente del fbi le mostraron a la recepcionista fotos de los fugitivos arrestantes si los he visto la recepcionista reconoce a los tres hombres dice que salieron del hotel minutos antes observó que tipo de auto conducían agentes del fbi y la policía registran la zona no hay señales de los fugitivos aceptamos que william wayne gilbert jimmy kinslow y david gallegos quizás habían abandonado el estado no recibimos más pistas llamadas telefónicas nada de nada los investigadores creen que california es un destino probable saben que gallegos tiene parientes allí y el prófugo recapturado robert davis mencionó california las autoridades contactan las agencias policiales y las oficinas del fbi en california para buscar a los tres hombres creen que los tres fugitivos viajan juntos el mayor temor de las autoridades es jimmy kinslow sabían sentían o creían que dado a sus antecedentes por ser un asesino a sangre fría y violador lo iba a hacer de nuevo los temores del fbi se justifican en arizona kinslow ya ha seleccionado a una víctima siete presos escapan con audacia de la prisión solo tres prófugos siguen libres se dirigen al oeste y uno está tomando rehenes no te muevas no hagas ruido el convicto asesino y violador jimmy kinslow entra a la fuerza en una casa de arizona si lo hacen los mato exige saber si hay armas adentro ex agente especial del fbi a cargo william brannan consiguió varias pistolas una escopeta y creo que cuatro rifles así que ahora estaba muy bien armado obligó a toda la familia a entrar en el auto kinslow ordena al padre conducir de flagstaff hasta barstow california un viaje de 600 kilómetros en barstow tiene a la familia como rehenes en una habitación de motel tres horas después abandona el motel se lleva con él a la hija de 11 años de la pareja se va en su auto con la niña de 11 años y abandona la zona la madre y el padre logran liberarse de sus ataduras llama a la policía rápido apresúrate notifican al departamento policial en barstow la policía de barstow contacta de inmediato al fbi el fbi acudió al lugar y comenzó a buscar el auto que kinslow estaba usando ex agente especial a cargo de la oficina de los ángeles del fbi bucky cox el hecho de que kinslow estuviera suelto con una niña de 11 años empeoró la situación no hay caso que llame más la atención de las autoridades que el posible daño a un niño agentes y policías registran las calles buscando la camioneta de la familia secuestrada copiado 10 6 2 dos horas después obtienen una gran pista la niña de 11 años se acerca a una patrulla en garden grove california a 200 kilómetros de barstow espera retrocede le dice al oficial que fue secuestrada en flagstaff arizona por un convicto prófugo junto con el resto de su familia que sucede secuestro a mis padres quien secuestro a tus padres el secuestrador condujo por varias horas antes de dejarla detrás de un restaurante de arizona eres de arizona y le dice quédate aquí volveré si te vas te encontraré pues tan pronto como se fue ella desobedeció esa orden salió a la calle e hizo señas a una patrulla le da a la policía una descripción exacta de jimmy kingslow según la chica el secuestrador sigue conduciendo el auto de su padre les dice que lo escuchó haciendo planes para encontrarse con amigos en un parque de remolques en algún lugar cercano la policía de garden grove se desplegó y registró la zona buscando el auto de la familia secuestrada pronto lo detectaron la policía no se acercó al vehículo se mantuvieron distanciados para establecer una vigilancia y ver si podían atrapar a alguien que se acercara a ese auto se distanciaron para no alertar a alguien que estuviera en la zona con algún interés en ese vehículo un equipo SWAT del FBI establece un puesto de mando en un centro comercial a dos cuadras del parque de remolques no queríamos estar en una posición en la que pudiéramos ser observados por alguien que pudiera estar yendo a ese vehículo o tener algo que ver con él los detectives de garden grove vigilan la camioneta de repente una voz reporta en la radio que las luces están encendidas y la camioneta también significa que alguien encendió la camioneta y las luces las luces están y segundos después la camioneta se está moviendo está avanzando está por moverse está retrocediendo inician la persecución los investigadores pensaron que el vehículo estaba vacío al parecer Kim Slough estuvo dentro todo el tiempo el asesino y violador convicto al fin está en su mira el FBI tuvo que tomar una decisión querían seguir al auto ver a dónde los llevaba para tratar de capturar a Gilbert y a Gallegos o deberían arrestar de inmediato a Kim Slough tomaron la decisión correcta y decidieron atrapar a Kim Slough los agentes del FBI y la policía de garden grove se posicionan en los cuatro lados del auto tiene una camioneta delante de él tiene al FBI detrás de él creo que hay una patrulla de garden grove detrás de él manos arriba manos arriba de hecho yo estoy del otro lado y me aproximo a él para que no tenga a dónde ir en ese momento Kim Slough está superado en número y armas pero la policía teme que el asesino despiadado no se rinda sin pelear en garden grove california los agentes y policías tienen acorralado al fugitivo peligroso Jimmy Kim Slough los investigadores temen que les espera una pelea déjame ver tus manos muéstrame tus manos está bien Jimmy al fin se rinde ven acá al suelo al suelo tiene derecho a permanecer en silencio todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal tiene derecho a tener un abogado si no puede pagarlo se le asignará uno los investigadores registran el auto del fugitivo y hacen un hallazgo espeluznante ex agente especial a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles Bucky Cox miramos hacia abajo y había un revólver Magnum 357 en el suelo del lado del conductor los investigadores encuentran armas adicionales en la parte trasera del vehículo Kim Slough es interrogado en la estación de policía de Garden Grove necesitamos encontrar los agentes necesitan saber dónde están los otros dos fugitivos la policía aumenta la presión aunque Kim Slough no tiene nada que perder empieza a hablar ellos están en un motel ex agente especial del FBI a cargo William Brannan no hay honor en estos sujetos Kim Slough nos dijo dónde estaban Gilbert y Gallegos según Kim Slough los dos últimos fugitivos están alojados en un motel en Garden Grove California no sabe no sabe el número de habitación pero puede describir la ubicación de la habitación Kim Slough acepta dibujar un boceto del motel y de la habitación y luego nos dice que hay otro familiar ahí que ayudó a Gallegos y Gilbert y los llevó al motel Gilbert y Gallegos están en el segundo piso el familiar está en la habitación debajo de ellos desde su puesto de mando a dos cuadras del motel el FBI decide si hace un asalto en las habitaciones los fugitivos están armados no tienen nada que perder y el motel está lleno de personas inocentes aquí está el boceto que dibujé basado en la información podríamos meternos en problemas con las autoridades nos verán y tendríamos una situación peligrosa en nuestras manos en cambio si atacamos la habitación equivocada despertará a todos los residentes y tendremos una situación peligrosa en nuestras manos así que consideramos las opciones es una operación peligrosa pero perder a los fugitivos lo es aún más el FBI decide hacer un asalto en las habitaciones del motel todo listo preparados teníamos dos habitaciones separadas una donde se encuentran los dos fugitivos restantes de Nuevo México y la otra donde se alojan las personas que ayudaron o contribuyeron a la huida listo hagámoslo bien lo que decidimos es que haríamos un asalto SWAT en la habitación con los dos fugitivos y un asalto de rutina en la habitación de abajo tan pronto explote la granada a las 6 y 30 de la mañana un equipo SWAT del FBI entra a la fuerza en la habitación 243 del motel no tocaron la puerta arrojaron un dispositivo llamado granada aturdidora desorienta a quien quiera que esté en la habitación quietos no se muevan William Gilbert y David Gallego son detenidos de forma inmediata no te muevas dentro de la habitación del motel los agentes encontraron dos escopetas cortas y un revólver junto con una gran cantidad de municiones creo que una vez que estos tres individuos llegaron al motel pensaron que lo habían conseguido y dejarían libre a Scott pero no fue así porque la tecnología y las autoridades los atraparon todo bien allá atrás los siete fugitivos están de vuelta en prisión fue una experiencia gratificante cuando los atraparon porque el equipo había hecho su trabajo fue grandioso penitenciaría de Nuevo México nivel 6 el 31 de julio 27 días después de la fuga devuelven al último de los fugitivos a la prisión de Nuevo México su fuga había sido planeada durante meses hasta el día de hoy nadie sabe cómo Gilbert ingresó un arma dentro de la prisión después de la fuga Nuevo México construyó una prisión nueva con medidas de seguridad modernas gracias gracias al arduo trabajo de las agencias del FBI y de Nuevo México Michael Romero Robert Davis John Smith y Héctor Torres afrontan cargos adicionales William Gilbert Jimmy Kinslow y David Gallegos pasarán el resto de sus vidas en prisión el precio de la avaricia el distrito de Warehouse de Los Ángeles es una zona dura y sombría de la ciudad las pandillas callejeras y la violencia son comunes los negocios de la zona están ubicados en unas edificaciones sin identificación en su mayoría cercadas con alambradas una de esas cuadras enrejadas estaba ocupada por una empresa líder en camiones blindados la noche del viernes 13 de septiembre de 1997 los empleados de la compañía de camiones blindados continuaban con su rutina de contar y clasificar casi 20 millones de dólares el dinero sería distribuido entre los cajeros automáticos de Los Ángeles para satisfacer la demanda de efectivo durante el fin de semana había cinco empleados incluyendo dos guardias de seguridad que trabajaban en el turno de la madrugada a las 12 y 30 de la mañana uno de los guardias tomó su receso en el comedor como lo hacía cada noche pero no estaba solo arriba las manos al suelo ya tenemos a uno tenemos a un guardia cinco hombres armados sometieron al guardia en segundos levántate vamos andando llevaron al rehén a la oficina donde estaban los monitores de seguridad no te muevas la cinta en ese momento entró el segundo guardia listo para irse a casa desarmado y sin el uniforme no ofreció resistencia vamos cuatro de los asaltantes se dirigieron hacia la bóveda del efectivo el quinto se mantuvo apuntando al guardia y vigiló las cámaras de seguridad los empleados en el área de la bóveda no estaban al tanto de que el edificio se encontraba bajo asedio los asaltantes amenazaron con disparar si desobedecían las órdenes o si hacían algún movimiento en falso los ladrones ahora tenían acceso directo a la bóveda y sus 20 millones de dólares uno de los sujetos parecía estar al mando pues era quien daba las órdenes a sus cómplices también llevaba un dispositivo de audio para comunicarse con los que se encontraban en algún lugar más allá de la bóveda no utilizaban hombres mientras comandaba al resto solo un número código los ladrones resultaron muy eficientes sin desperdiciar ni un segundo en menos de 10 minutos trasladaron millones a la zona de carga la cara al piso número 6 adelante estamos listos en la recepción los sujetos armados se llevaron de un escritorio una grabadora de video de vigilancia segundos después los empleados escucharon más destrozos en la oficina administrativa la cara al suelo cuando el jefe y otro de los sujetos se regresaron los empleados temían sin duda que sería para eliminar testigos pero los asaltantes solo se llevaron las llaves de la camioneta del gerente de la bóveda de pronto todo estaba en silencio creyendo que los sujetos se habían ido los guardias se arriesgaron a liberarse ellos mismos de ayudo en un momento llamaron al 911 de inmediato de inmediato enviaron a los oficiales de la policía de los ángeles al lugar resisten un poco el detective John Lakata desde el principio supo que el caso era inusual los equipos de grabación se mantenían guardados en un gabinet inaccesible para la mayoría de los empleados interrogamos a todos los trabajadores del edificio y casi ninguno conocía la existencia de equipos de grabación en la oficina administrativa algo que quiera señalar los oficiales aseguraron la escena del crimen y los detectives comenzaron a interrogar a los empleados dijeron que los cinco asaltantes parecían moverse por las instalaciones como si hubieran estado allí antes no los vieron salir pero si oyeron un camión de motor diésel entrando y saliendo de la zona de carga un sexto asaltante podría estar al volante una de las empleadas creyó haber reconocido la voz de uno de ellos como la de un ex conductor de la compañía su voz estaba dispuesta a ir a la estación de policía en la mañana para identificarlo entre una serie de fotos de otros ex empleados su nombre señor los detectives interrogaron al gerente de la bóveda a quien le habían robado las llaves y su camioneta personal sí de mi camioneta se preguntaban por qué sólo tomaron sus llaves y no las de otro empleado el gerente mencionó que estacionaba en el mismo lugar todas las noches ninguno de los sospechosos le preguntó cómo lucía el vehículo esto nos hizo sospechar que quien se hubiera llevado las llaves y el vehículo lo conocía él y su camioneta el gerente concordó en que una de las voces le resultaba familiar pero no podía decir un nombre en particular dijo que los contactaría en caso de que lo recordara los expertos forenses tomaron impresiones de las cerraduras de las puertas de las instalaciones en un principio el daño sugería que los ladrones habían empleado cierta fuerza para poder entrar pero un análisis posterior de los expertos en el laboratorio de la policía demostró lo contrario era cierto que había algún daño en los mecanismos de las cerraduras pero no era tan grande como para que no pudieran abrirse sin una llave creían que el asaltante usó una llave y luego aparentaron una entrada forzada los funcionarios de la compañía estimaron que la pérdida era insólita 18,9 millones de dólares los ladrones sabían qué podían llevarse y qué dejar se llevaron todos los contenedores que contenían enormes cantidades de billetes en efectivo de alta denominación no se llevaron aquellos que no tenían la cinta sellada ni los cheques de caja esto sugería que los asaltantes sabían cómo se almacenaba el dinero en la compañía al parecer los ladrones también sabían dónde estaban instaladas las cámaras de seguridad incluso el equipo de respaldo escondido en un gabinete cerrado con llave en la oficina solo tres los empleados oyeron como los asaltantes destruían la cerradura para obtener la grabadora de video de respaldo los equipos de grabación se mantenían guardados en un gabinete inaccesible para la mayoría de los empleados interrogamos a todos los trabajadores del edificio y casi ninguno conocía la existencia de equipos de grabación en la oficina administrativa los investigadores revisaron la zona de carga en busca de cualquier evidencia como huellas de calzado de neumáticos o fibras de ropa no encontraron ninguna pero si descubrieron lo que parecía ser parte del faro roto de un camión o de la mica que lo recubre hablé personalmente con el encargado de mantenimiento que limpió las instalaciones temprano esa mañana y me aseguró que la mica del faro la habían dejado en algún momento de la noche así que asumimos que quizás era del vehículo de los sospechosos no teníamos muchas pistas sobre qué tipo de vehículo era que no fuera otra que la mica del faro recuperada tampoco sabíamos si era una pieza común que sacaban de camiones u otros vehículos puesto que el dinero robado de la instalación estaba asegurado por el gobierno federal el FBI se unió a la investigación el agente especial John McCarran de la oficina de campo del FBI de Los Ángeles revisó un video sobre la escena del crimen realizado por la policía de Los Ángeles que detallaba la secuencia de las acciones de los asaltantes durante el robo y los trajeron a esta habitación aquí esta puerta estaba sin cerrojo acostaron a ambas víctimas en el piso y también les quitaron las llaves una vez que hicieron esto los cinco sujetos armados habían logrado el más grande robo de dinero en efectivo en la historia de Estados Unidos el agente McCarran esperaba que el público pudiera ayudar a encontrarlos los medios ofrecieron descripciones generales de los sujetos que cometieron el atraco en cuanto a peso altura vestimenta y al hecho de que todos ellos estaban armados y de que había una recompensa sustancial en aquel momento la fiscal federal adjunta Alka Segar esperaba que la vaga descripción fuera suficiente como para generar alguna pista las víctimas creían que los asaltantes eran afroamericanos por el color de piel que vieron hacia la parte de los ojos en las máscaras también dijeron que uno de ellos parecía tener un tono de piel más claro como de una persona hispánica no pudieron ver el rostro de ninguno pero habían oído voces en el departamento de policía de Los Ángeles le mostraron una serie de fotos a una de las empleadas ella creía haber reconocido la voz de uno de los asaltantes ahora intentaba hacer coincidir la voz que había escuchado con un rostro específico la serie de fotos era una mezcla entre policías conductores de camiones blindados y guardias de seguridad ella señaló a un ex conductor cuya voz creyó escuchar la noche del robo ¿este? sí el de los lentes los agentes descubrieron que el sujeto se había ido de Los Ángeles hacía poco rumbo a Nueva Orleans Los agentes de la oficina de campo del FBI de Nueva Orleans se dirigieron a la casa del ex conductor de camiones blindados le dijo que no sabía nada sobre el robo de la compañía y que estaba dispuesto a cooperar comentó que había dejado su trabajo en buenos términos pocas semanas antes del asalto resulta que estaba de vacaciones fuera de la ciudad al momento del robo y los agentes pudieron corroborar su testimonio de que había estado fuera la noche del robo en Los Ángeles el sujeto estaba a 3.000 kilómetros de distancia en Luisiana por eso fue descartado como sospechoso a pesar de la pista falsa los investigadores aún creían que el robo había sido un trabajo interno pero quienes hayan sido los asaltantes dejaron muy poco tras ellos y con 18,9 millones de dólares en sus manos podían estar en cualquier parte en septiembre de 1997 el FBI y la policía de Los Ángeles no habían podido identificar a ninguno de los seis enmascarados que sustrajeron de una empresa de camiones blindados casi 19 millones de dólares creían que al menos uno era un empleado o un ex empleado puesto que la banda había entrado en el edificio con una llave y sabían dónde estaba oculto el equipo de vigilancia usted mencionó en la escena del crimen que en un segundo interrogatorio el gerente de la bóveda de guardia durante el asalto reconoció la voz del líder de la banda escuché su voz él dejó que se llevaran creía que el sujeto era Alan Pace ex empleado de la compañía quien tal vez era uno de los dos sujetos armados que robaron las llaves de su camioneta Pace conocía la camioneta y se la había pedido prestada con anterioridad el agente especial John McCarron revisó el historial laboral de Pace Alan Pace era un empleado que había trabajado para la compañía durante casi año y medio de hecho fue suspendido el día anterior al robo Alan Pace de 28 años no tenía registros criminales pero cuando la compañía lo suspendió por problemas de disciplina se llevó las llaves con él los investigadores decidieron interrogar a Pace en su casa en Los Ángeles les dijo que supo sobre el robo por las noticias pero les aseguró a los agentes que no tenía nada que ver con el asunto les dijo que estaba en una fiesta con su novia el día del crimen y les dio tanto su dirección como su número de teléfono los investigadores tenían que verificar la coartada de Pace también llamaron para revisar los antecedentes de la novia La novia del señor Pace trabajaba en el edificio en el área de la bóveda y su puesto requería que ella manejara el equipo de video de seguridad la habían despedido cuatro semanas antes del robo Pace Los investigadores le preguntaron a la novia de Pace acerca de la noche del robo Ella confirmó que esa noche Pace y varios de sus amigos estuvieron en una fiesta hasta la madrugada en Long Beach Estuvo con Pace en la fiesta hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente y hubo muchos testigos que los vieron allí Aunque sospechosa la coartada de Pace fue corroborada y fue suficiente como para detener de forma temporal a los investigadores Necesitarían una táctica distinta para poder avanzar con el caso Hola John es John Lakata ¿Cómo estás? La única evidencia física era la mica de un faro color ámbar encontrado en la escena del crimen Creían que era de un camión de isel usado como uno de los dos vehículos de escape Está bien hasta luego Gracias John Hasta luego Necesitaban encontrar el camión Recibí el apoyo de algunos de mis compañeros así que seis de nosotros durante las siguientes cinco noches entre las once de la noche y las tres de la mañana fuimos al lugar donde estaba ubicada la compañía de camiones blindados e interrogamos a todos los que frecuentaban la zona sea que fueran a pie o en un vehículo Una semana después del robo se hizo el patrullaje de la zona cercana a la escena del crimen Después de varias noches vieron a un indigente que vivía en una de las calles de la zona ¿Cuál es su nombre? Henry 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 es aquí donde te quedas Dijo que la noche del robo notó un camión alquilado de tamaño mediano estacionado cerca de la compañía de camiones blindados El motor sonaba como uno de diésel ¿Un camión blanco? Lo notó esa noche porque en general hay muy poco movimiento o tráfico nocturno en la zona Pero no pudo ver al conductor Nunca había visto al camión antes o desde entonces Cuídese, Henry Adiós, señor Cuídate, Henry La descripción del camión alquilado diésel coincidía con las declaraciones de las víctimas de que escucharon un camión así en la zona de carga de la empresa Los investigadores sospechaban que la mica color ámbar que encontraron en la zona de carga había caído de ese camión Equipos de agentes y detectives visitaron las agencias de alquiler de camiones diésel de esa zona de Los Ángeles Si estás, por favor Mostraron a los empleados la foto del trozo de mica encontrado en la escena del crimen ¿En serio? Algunos reconocieron la mica como las de las luces de emergencia de un modelo específico de camión Dichas micas eran un problema porque con frecuencia se desprendían y necesitaban ser reemplazadas Había 83 agencias que alquilaban el camión al que se le desprendía la mica Así que obtuvimos los registros de todos los vehículos que fueron alquilados dos meses antes del robo en ese periodo del robo y dos meses después de este Los investigadores estuvieron horas revisando montones de registros de alquiler pero ninguno estaba a nombre de Alan Pace o de su novia Parecía otro callejón sin salida Las autoridades contactaron a la Fiscal General Adjunta Alka Seigar con la intención de obtener consejo legal sobre cómo proceder No se puede obtener una orden judicial por el solo hecho de que alguien sea el sospechoso de un crimen Se requiere la evidencia de que en verdad haya cometido el crimen Alan Pace negó su participación en el robo e incluso dijo que se encontraba en otro lugar Tenía una coartada y testigos dispuestos a confirmarla Así que en aquel momento lo único que teníamos era la evidencia de que había sido un empleado descontento que fue despedido el día antes del robo y que uno de los empleados pensaba que uno de los asaltantes tenía la voz similar a la suya y esto no era suficiente evidencia Con el fin de encontrar más pistas el FBI y la policía de Los Ángeles iniciaron la vigilancia del ex empleado de la compañía de camiones blindados Si Pace estaba involucrado en el robo multimillonario lo más probable sería que mostrara alguna señal de su riqueza recién adquirida Comenzamos a vigilar al señor Pace quien no parecía estar viviendo más allá de sus posibilidades no parecía estar gastando mucho dinero ni parecía tener mucho dinero en efectivo a su disposición Nada implicaba al señor Pace con el robo más allá de la evidencia circunstancial que ya tenían En el transcurso de los meses hubo muy poco movimiento en el caso La recompensa para alguna información que condujera a la captura ahora ascendía a 250 mil dólares A pesar de la amplia cobertura en los medios que este caso recibió y la recompensa por cualquier información acerca de los perpetradores del robo no había ningún tipo de pista ni evidencia forense ni testigos oculares La investigación llegó a un punto muerto Aunque Pace continuaba siendo el principal sospechoso el FBI no podía llevar a cabo su arresto con tan poca evidencia Por ahora parecía que Alan Pace y sus cinco cómplices habían logrado apropiarse de casi 19 millones de dólares en efectivo En septiembre de 1998 ya había transcurrido un año completo desde que seis sujetos enmascarados robaron casi 19 millones de dólares El principal sospechoso era Alan Pace un ex empleado de la compañía de camiones blindados que había sido despedido el día anterior al crimen La fiscal federal adjunta Alka Sager se sentía frustrada por la falta de evidencia en su contra No parecía que estuviera gastando dinero No parecía que disfrutara los beneficios del crimen Así que de hecho no había ninguna base legal para arrestarlo y ni siquiera para revisar su casa Claro De acuerdo Entonces la cobertura de prensa acerca del primer aniversario del crimen produjo una pista para el agente John McCarron Un informante llamó al FBI para decir que tal vez conocía a uno de los ladrones Los investigadores fueron a casa del informante en los suburbios de Los Ángeles El informante explicó que había sido empleado de la empresa de camiones blindados el año anterior en la época del robo Desde entonces se desempeñaba como agente inmobiliario Afirmó que justo después del robo le entregaron 100 mil dólares en efectivo para la compra de la casa de alguien conocido Eugene Hill Hill solicitó que los documentos de propiedad estuvieran a nombre de su novia Hill tenía un gran arcón repleto de cajas pequeñas en el apartamento de su novia le dio una de ellas al informante contenía paquetes de dinero en efectivo aún sujetos con cintas bancarias por la cantidad de 100 mil dólares Cuando el informante recibió el dinero notó que cada paquete de 10 mil dólares estaba sellado con las cintas bancarias él conservó esas cintas La fecha era de dos días anteriores al robo Pudimos corroborar más tarde que las cintas de papel que envolvían los paquetes de billetes eran las mismas del dinero robado en la compañía de camiones blindados El informante dijo que Hill cambió de opinión y pidió la devolución del dinero pero en cheques pagaderos no en efectivo El informante se quedó con 15 mil dólares y Hill comenzó a amenazarlo Esperaba que el FBI pudiera protegerlo Eugene Hill no tenía registros criminales y tampoco había trabajado en la empresa de camiones blindados Pero una revisión exhaustiva de sus antecedentes reveló que tenía una conexión con el sospechoso principal Allen Page Ambos habían trabajado para otra compañía de seguridad en Los Ángeles Los investigadores comenzaron a vigilar a Hill En algún momento lo siguieron hasta un negocio llamado Entretenimiento Extremo La compañía se anunciaba como un servicio de entretenimiento que ofrecía de todo desde juegos para niños hasta bailarinas exóticas Los registros comerciales revelaron que Eugene Hill era socio de la compañía junto con Allen Page Los investigadores sospechaban que era probable que entretenimiento extremo hubiera sido concebida para lavar dinero del robo El servicio de impuestos internos se sumó al equipo y nos suministró información desde registro hasta documentos Nos ayudaron a preparar los cargos por lavado de dinero en contra de alguno de estos sujetos El equipo investigador descubrió más datos sobre la firma Además de Alan Page y Eugene Hill Entretenimiento Extremo tenía otros dos hombres como socios Terry Brown y Fred McGrady Los cuatro habían trabajado en la misma firma de seguridad de Los Ángeles antes de que Alan Page fuera contratado por la compañía de camiones blindados Los libros de contabilidad de entretenimiento extremo le parecieron sospechosos al agente especial a cargo del servicio de impuestos internos de Los Ángeles Philip Mullins Había cuatro sospechosos de robo involucrados en entretenimiento extremo La compañía en realidad no generaba muchos ingresos pero contaba con gran cantidad de efectivo que se movía desde el mismo negocio a cuentas bancarias así mismo se pagaba mucho dinero en salarios Los investigadores comenzaron a indagar a fondo los antecedentes financieros de los cuatro socios Obtuvieron sus estados de cuenta bancarios los informes de las tarjetas de crédito y las declaraciones de impuestos En los registros bancarios personales de Eugene Hill encontraron que el sospechoso tenía una segunda fuente de ingresos Una de las cosas que descubrimos fueron los depósitos en cheques provenientes de una compañía llamada Rainforest de la cual nunca habíamos oído hablar No teníamos idea de qué clase de compañía era y por eso revisamos sus registros bancarios encontramos que además de emitir cheques mensuales a nombre de Eugene Hill Rainforest también emitía cheques para alguien llamado Thomas Johnson Al igual que Hill el cargo de Thomas Johnson dentro de Rainforest era el de consultor No quedaba claro qué tipo de consultores eran ambos Rainforest era una compañía dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías de reciclaje Johnson y Hill habían invertido en ella dos millones de dólares hasta el momento La inversión en una compañía legítima era un clásico esquema de lavado de dinero Si Thomas hacierto dinero mal habido y lo inviertes en algo y luego lo ocultas lo encubres y al final termina en algo que parece legítimo Los investigadores esperaban que los cinco sujetos resultaran sospechosos contundentes pero hasta el momento no había ninguna evidencia que los conectara directamente con el robo de 18,9 millones de dólares El detective de la policía de Los Ángeles John Laquata y su compañero el detective John Wong llevaron a cabo referencias cruzadas con los nombres de los sospechosos y los registros de los camiones alquilados al momento del robo El detective Wong hizo un descubrimiento importante Mi compañero John Wong fue quien encontró el contrato de alquiler de uno de los sospechosos Eugene Hill quien alquiló el vehículo antes del robo El camión que se utilizó aquella noche y que fue devuelto justo después del robo Logramos localizar el camión el cual aún se encontraba en el área de Los Ángeles Nos llevamos al camión y le retiramos el faro para enviarlo al laboratorio forense del FBI y así poder compararlo con la mica que habíamos encontrado en la zona de carga Necesitaban saber si la mica ámbar se había caído de ese camión en particular mientras esperaban los resultados del laboratorio se investigó a fondo al sospechoso Thomas Johnson Johnson vivía en una casa lujosa de un vecindario exclusivo de Las Vegas El servicio de impuestos internos se encargó de la vigilancia de su residencia y durante ese periodo su novia de aquel momento fue identificada Los agentes emitieron una alerta con el nombre de la novia Si la policía de Las Vegas llegaba a toparse con ella debían llamar a Los Ángeles La noche del 10 de septiembre de 1999 casi dos años después del asalto a mano armada el equipo de Los Ángeles recibió una llamada y luego abordó un helicóptero Había tenido lugar una pelea doméstica en la casa de Thomas Johnson en Las Vegas La novia de Johnson llamó a la policía Esperaban poder utilizar la llamada como una oportunidad para interrogarla Somos del FBI Alegó que Johnson la había golpeado Mi novio me ha golpeado Estaba más que dispuesta a responder cualquier pregunta que tuvieran sobre él Dijo que Johnson había estado lavando dinero a través de los casinos de Las Vegas Un amigo y él compraban miles de dólares en fichas de juego que luego ella llevaba a canjear por efectivo El canje era simple en cantidades menores a 10 mil dólares para evitar llenar los reportes de efectivo Al parecer Thomas Johnson era aficionado a los juegos de azar y parecía tener mucho dinero para apostar Por eso resultaba complicado llevar a cabo la investigación porque no sabíamos con precisión de dónde provenía el dinero Si de la ganancia de las apuestas que se utilizaba para apostar aún más o tal vez como creíamos del efectivo proveniente del robo La novia dijo a los investigadores que Johnson le había comentado sobre su participación en un trabajo importante en Los Ángeles Vamos a mostrarle una fotografía para que nos diga si lo reciben Mencionó que Johnson había invertido en una compañía con un amigo apostador Luego los investigadores le mostraron la foto de Eugene Hill y confirmó que ese era el amigo de Johnson La evidencia circunstancial en contra de Thomas Johnson Alan Pace y Eugene Hill estaba en pleno desarrollo pero no era suficiente para arrestarlos Los agentes debían lograr que los sospechosos se enfrentaran entre sí para que hubiera alguna posibilidad de condena ¡Arriba las manos! ¡Al suelo ahora! Dos años después de que seis sujetos enmascarados robaran 18,9 millones de dólares en una compañía de camiones blindados El FBI el servicio de impuestos y la policía de Los Ángeles reunieron suficiente evidencia circunstancial en contra de cinco sospechosos sin embargo no tenían nada que vincular a los sujetos con el crimen La única evidencia física recuperada era una mica rota color ámbar encontrada en la zona de carga de la compañía de camiones blindados Los investigadores creían que la mica se había caído del faro del camión alquilado por el sospechoso Eugene Hill el día anterior al robo Enviaron la mica rota junto a las otras luces de emergencia del camión al laboratorio del FBI en Washington, D.C. El experto forense metalúrgico Michael Smith comparó dos marcas de la mica rota con las micas de los otros faros del camión En este caso las marcas lucían como los anillos de un árbol e intentábamos precisar si esas marcas coincidían o no Usando un microscopio de comparación de alta potencia se logró una coincidencia exacta La misma herramienta se utilizó en todas las micas en la misma sesión de trabajo lo cual indicaba que lo más probable era que la mica rota perteneciera al camión alquilado por Hill Los resultados forenses eran contundentes pero no demostraban en definitiva que Eugene Hill o los otros cuatro sospechosos hubieran estado en el camión el día del robo La fiscal federal adjunta Alka Sager necesitaba una evidencia más sólida antes de autorizar los arrestos Esperaba que la novia de Hill la proporcionara Habíamos identificado dos de sus amigas que parecían haber gastado no gran cantidad pero sí mucho efectivo Aproximadamente dos años después del robo habíamos llegado al punto en que necesitábamos contactar a las mujeres relacionadas con Eugene Hill necesitaremos su cooperación Preocupada por la posibilidad de que se presentaran cargos en su contra una de las amigas de Hill habló diciendo a los investigadores lo que sabía indicó que después de la fecha del robo Hill de repente tenía gran cantidad de dinero en efectivo mencionó que lo guardó en dos arcones repletos de cajas con dinero en efectivo en su apartamento ella y un amigo lo ayudaron a contarlo y ordenarlo eran miles Hill mencionó que antes de empezar a gastar los billetes tenían que lucir gastados por eso los lavó con frecuencia Thomas Johnson formaba parte de la operación ella dijo que iban a Las Vegas donde compraban fichas de juego que luego cambiaban por nuevo efectivo su historia corroboraba la declaración previa dada por la novia de Johnson a cambio de su testimonio pero los fiscales acordaron no presentar cargos en su contra poco después los agentes del FBI y los detectives de la policía de Los Ángeles interrogaron a la hermana de Eugene Hill tenían algunas preguntas que hacerle con respecto a las cuentas bancarias que el servicio de impuestos había descubierto pudimos obtener sus registros y determinar que ella tenía varias cuentas en forma de fideicomiso para Eugene Hill estos registros indicaban que había cierta cantidad de depósitos en efectivo no justificados además de cheques que se habían emitido para la adquisición de motocicletas y autos además de otros bienes de consumo por eso ahora teníamos indicios de que Eugene Hill tal vez estaba gastando un dinero cuya procedencia en realidad no podía justificar ella accedió a hablar con los investigadores pero dijo que primero necesitaba hacer una llamada telefónica tómese su tiempo se alejó y al parecer enviaba un mensaje al localizador de alguien los investigadores le hicieron preguntas sobre las cuentas que tenía de su hermano se mostró evasiva y afirmó no estar al tanto de ninguno de sus asuntos financieros luego de la supuesta llamada Eugene Hill se presentó señor Hill ¿cómo está? cuando lo interrogaron Hill negó tener algún conocimiento del robo de la compañía de camiones blindados además les dijo a los investigadores que no tenía tiempo de responder sus preguntas en ese momento pero que se reuniría con ellos en la mañana siguiente en su oficina puede ser un asunto personal con tanto dinero existía un gran riesgo de que Hill huyera tengo que salir ya regreso el FBI llamó a la fiscal federal adjunta Alka Sager para pedirle consejo legal estaba por irme a dormir cuando mi teléfono sonó era el agente quien me dijo esto es lo que el señor Hill quiere hacer lo dejamos ir era uno de esos segundos en que en verdad tienes que tomar una decisión y tomé la decisión de que no dejáramos ir a Eugene Hill lo arrestaríamos esa misma noche arrestaron a Hill cuando se dirigía a su auto oiga Lullín no se mueva está bajo arresto solo con evidencia circunstancial que lo conectaba al robo era todo un riesgo camine la ley requería de un juicio expedito y el tiempo no se detendría el 23 de septiembre de 1999 el FBI arrestó a Eugene Hill uno de los cinco sujetos sospechosos del robo a una compañía de camiones blindados la fiscal federal adjunta Alka Sager tomó la decisión de arrestar a Hill a pesar de contar solamente con evidencia circunstancial que lo vinculara al crimen Al dejar ir a Hill existía el peligro real de que alertara a los demás sobre la investigación dada la cantidad de dinero que fue robado en el asalto resultaba evidente que los ladrones dispondrían de los medios necesarios para huir a donde quisieran y creí que no podíamos tomar ese riesgo esta es la casa de Hill y queremos que La búsqueda en la casa de Hill no arrojó evidencia sólida que lo relacionara con el robo pero los investigadores descubrieron registros financieros que demostraban que Hill había adquirido bienes raíces a nombre de otras personas El principal sospechoso Alan Pace también figuraba en los registros de Hill por haber comprado inmuebles a nombre de otros Al fin el agente del servicio de impuestos Philip Mullams contaba con pistas que involucraban a Pace Esto fue muy significativo en el sentido de que había más de un millón de dólares en bienes raíces comprados para Alan Pace quien no contaba con una fuente legítima de ingresos para realizar esas compras Si resultaba culpable Eugene Hill enfrentaría hasta 40 años tras las rejas Esperando aligerar su sentencia confesó y prometió contarle a la policía todo lo que sabía Dijo que Alan Pace lo reclutó junto a otros tres sujetos para el asalto Alan Pace le dijo que ya había hablado con Terry Brown y Freddie McCrary quienes estaban listos para hacer el trabajo que quería que Eugene Hill formara parte del equipo junto a otro sujeto más Por eso Eugene Hill contactó a Thomas Johnson quien aceptó participar En este punto trazaron el plan Estas son las instalaciones Hill confirmó que Pace fue quien planeó el asalto y era el líder de la banda Hill conocía a los sujetos excepto al sexto quien era un amigo personal de Pace Pace mencionó a los otros que su plan podría mantenerlos para toda la vida Alan Pace les dijo que llevarían a cabo el robo el viernes por la noche cuando muy pocos empleados estarían trabajando mencionó que sabía justo dónde estaban y que no ofrecerían ninguna resistencia que no tendrían problema alguno solo los atarían tomarían el dinero y saldrían del sitio en media hora Cumpliendo las órdenes Hill rentó un camión diésel el mismo día del robo y se reunió con la banda en una fiesta de Long Beach y poco antes de la medianoche dejaron la fiesta uno por uno ¿tuvieron algún otro encuentro? condujeron hasta el distrito Warehouse y una vez allí cinco de ellos se fueron a pie hasta la compañía de camiones blindados durante el robo uno de los sujetos se quedó en el camión a unas cuantas cuadras del lugar esperando la llamada para acercarse cuando el camión llegó lo cargaron Pace sabía cómo desmantelar el equipo de vigilancia luego transportaron el dinero a una unidad del depósito rentado por Thomas Johnson donde permaneció por dos semanas cuatro asaltantes huyeron en el camión alquilado Eugene Hill y Alan Pace se fueron en la camioneta del gerente de la bóveda ya que Pace sabía dónde la estacionaba en las noches los seis hombres se deshicieron de las armas y de los equipos de video se cambiaron la ropa y volvieron a la fiesta como si nada hubiera sucedido en el tiempo que les tomó a otros en la fiesta beber varias cervezas los sospechosos cometieron el asalto a mano armada más grande en la historia de los Estados Unidos los investigadores necesitaban corroborar el relato de Eugene Hill tanto el agente especial del FBI John McCarron como su equipo creían que Thomas Johnson sería el próximo en ser arrestado los agentes de nuestra oficina de campo de Las Vegas estaban a cargo de la vigilancia de Thomas Johnson y sabíamos con exactitud dónde estaba lo seguimos hasta uno de los casinos los agentes siguieron a Johnson mientras visitaba varios casinos no sabían si el sospechoso estaba armado para llevar a cabo un arresto seguro necesitaban aislar a Johnson afuera y lejos de la multitud del casino le pidieron a uno de los guardias de seguridad del casino que lo engañara el guardia le dijo a Johnson que habían chocado su auto y que tenía que salir para llenar un informe Johnson mordió el anzuelo mientras revisaba el auto los agentes lo arrestaron sin problemas los investigadores le expusieron el caso en su contra y la posibilidad de que podía pasar décadas en prisión al igual que Eugene Hill Johnson cooperó con la esperanza de obtener una sentencia más leve Johnson ratificó la versión de Hill del robo y confirmó que Alan Pace fue el líder los investigadores al fin contaban con suficiente evidencia y de inmediato arrestaron a todos menos al líder de la banda sabíamos que Pace estaba altando de los arrestos previos de los otros sujetos había una orden de arresto en su contra y me contactó aquí en la oficina para decirme que quería entregarse el 28 de febrero del 2000 Pace entró al edificio federal de Los Ángeles en compañía de su abogado no hizo ninguna declaración y se rehusó a colaborar con los investigadores fue arrestado y detenido sin fianza cuatro de los asaltantes se declararon culpables de robo y conspiración Eugene Hill fue sentenciado a nueve años de prisión Thomas Johnson recibió diez años Fred McCready recibió siete años y medio y Terry Brown obtuvo ocho el sexto asaltante Eric Boyd peleó los cargos en su contra fue declarado culpable y sentenciado a 17 años luego de un juicio de tres semanas a Alan Pace quien orquestó el asalto a mano armada fue sentenciado a 24 años de prisión los agentes decomisaron todos los activos de los criminales pudieron recuperar cerca de cinco millones de dólares del dinero robado cerca de 14 millones de dólares permanecen desaparecidos no sabemos dónde puede estar ese dinero ni cómo se gastó si en verdad lo gastaron no no tenemos idea pero cuando los delincuentes sean liberados finalmente el FBI los estará observando si llevan a cabo el más mínimo movimiento para recuperar el dinero oculto irán de nuevo directo a prisión para recuperar para recuperar